Es increíble, el gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes, bola de cínicos corruptos que quieren hacer una dictadura. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Se calienta la sesión en la Cámara de Senadores, todo iba marchando también, hasta que empezaron a dialogar sobre el asunto de la reforma al Poder Judicial. El senador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI, Alejandro Alito Moreno, perdió el control durante la sesión legislativa de este 31 de octubre y dejó su escaño para encarar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Enfurecido e inconforme con las votaciones del tema que estaban discutiendo, Alito Moreno encara al presidente del Senado. Con este tipo de acciones vemos claramente que el PRI está en sus últimos días, porque está perdiendo el control y el pueblo de México está tomando cada día más fuerzas. Veamos cómo se da este diálogo circular, que sin duda muchos senadores olvidaron que la transmisión estaba completamente en vivo. Adelante, este, no, no voy a, me disculpo, no voy a darle la palabra a quienes ya intervinieron, quienes, es que vamos a cerrar en algún momento el debate, porque no hay debate, no hay, no, no, a ver, no hay, a ver, yo quiero, quiero, Yo no estoy debatiendo, estoy ilustrando para la Suprema Corte y los que... Quiero terminar esta moción y voy a hacer una precisión, porque he estado dejando que todo el mundo se exprese libremente, pero no está discusión, nada. El trámite ya se realizó y ya se determinó, o sea, sí, sí está en su derecho, no más, sí, no más que no está en su derecho, yo decido si doy varias rondas o pregunto a la asamblea si está suficientemente discutido lo que no está discusión, por cierto. Muchas gracias, señor presidente. Quise hacer uso de esta tribuna para dirigirme a ustedes, viéndoles de frente, decirles que reconozco a ustedes, senadoras y senadores, porque hoy estamos por fin concretizando la más profunda de las reformas constitucionales en este país. No es como dicen una reforma al Poder Judicial, es una reforma constitucional y para aquellos que desconocen la historia y la historia jurídica y la tradición jurídica de este país, hoy las senadoras, los senadores de la República han concretizado el viejo anhelo de Mariano Otero, el padre del amparo, cuando ya en 1847, y me remito, les voy a enviar, les voy a compartir el voto particular de Mariano Otero. Ya ahí decía que en este país no debe de existir nunca el gobierno de los jueces, el gobierno es del pueblo y lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional el más hermoso de los legados de la historia de México. Esta sí es una verdadera herencia, hay otras herencias de las que seguramente es mejor repudiarlas. Ahora ya son nuevos tiempos, ahora estamos construyendo un mejor país, vamos pues a consolidar el gobierno del pueblo. ¡Que viva la reforma constitucional! Voy a continuar, voy a continuar, ahí está anotados, voy a... Pense lo que vamos a hacer, voy a dar prioridad a todo aquel senador, senadora que no ha hablado y que quiera intervenir, haciendo una aclaración absolutamente pertinente desde la mesa directiva. Les reitero que en todo momento se cumplió el procedimiento para cumplir con lo que establece el artículo 135 constitucional en cuanto a la declaratoria de aprobación de reformas o adiciones a la Constitución. Este asunto ya no está a discusión. Si se les ha otorgado el uso de la palabra, es procurando respetar el derecho que tienen todas y todos los senadores y senadoras de manifestar lo que crean conveniente, que además queda sentado en el diario de los debates. Pero este asunto, insisto, ya está superado. Con esta declaratoria se ha cumplido con el proceso de reforma constitucional. Quiero hacer esta aclaración que es absolutamente pertinente porque insisto en una precisión necesaria que cuando se me solicitó la palabra yo ya había dado instrucciones a la secretaría de que se iniciara el recuento de votos particulares. Nunca se me solicitó la palabra en el momento que dije que se incorporara. Bueno, a ver, pido a la asamblea que consulte a la asamblea si el asunto, consulte a la secretaría si el asunto está suficientemente discutido. Consulte a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Si no necesitas, no necesitas al senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, dígame, dígame desde su curul, dígame desde su curul lo que es, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque, continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No, no, mientras no lo hagas, hazlo desde allá. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien, primero, primero, hey, 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 Senadora Transviña, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra, la he estado otorgando a todo el que lo solicita y sin embargo ha habido una falta de respeto, porque permítanme, 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 voy a darles la palabra, pero permítanme, permítanme, yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado, lo he estado dando y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido, sí, momento, y leo que el asunto está resuelto y entonces la reacción es la que vimos, permítanme, permítanme, ya nos vamos entendiendo, permítanme, permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación que en este caso es efectivamente así, porque estamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque puedo, no, yo no los toqué, yo no los toqué a nadie, yo no los toqué a nadie y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona, sí, sí, hubo una agresión. A ver, a ver, a ver, a ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, cómo no. No, a ver, aquí está el video. Deje, yo le digo, a ver, compañero, serénense, serénense, que yo los he oído aunque no estén de acuerdo con ustedes. No, sí, no, sí, porque cuando yo le, miren, hasta tiraron este tiliche, cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su cruz lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto, yo no lo aguanto, porque no solo es una falta de respeto a la presidencia, a mí el senador Moreno me merece todo respeto como me merecen todos los senadores y senadoras. Y yo entiendo, permítanme, ya voy a terminar, yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos porque el senador Moreno es hombre y yo también. Y me parece que tenemos que irnos respetando, me parece que tenemos que irnos respetando. Entonces, tiene, tiene la palabra, sí, no debe darse, no debe darse, no debe darse, no debe darse ningún roce personal de ningún senador, senadora y eso no debe, si hubo una agresión a la senadora Zamora no debe darse, Toledo. Toledo, perdón, senadora Toledo. Entonces, vamos a, ya reencauzado esto, senador Moreno. Sí, un momento, un momento, senador Moreno. Gracias, presidente. Primero hay que precisar, porque lo que no se aclara se obscurece. Yo lo que fui y asisté con usted y fui a decirle y a comentarle es porque del procedimiento parlamentario... Permítame, permítame un segundo porque me están distrayendo, ahora sí, señor, perdón. Lo que fui a comentarle a usted, presidente, cuando estábamos en el procedimiento parlamentario y están los videos, es porque aunque usted dijo que el primer trámite estaba concluido, usted estaba consultando a la Asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, luego se entendía que ya no iban a haber participaciones. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones, de los oradores que hayan levantado la palabra, puede usted en sus facultades agotar en los oradores registrados y consulta usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo. Jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto. Y usted y yo, que hemos sido muchas veces legisladores, pues cuántas veces no lo vio usted en la tribuna subir a la presidencia de la Cámara y reclamarle de manera firme al presidente del Congreso. Eso yo creo que ni se hizo con falta de respeto, lo hicimos claro. Gracias. Muy bien. Quiero plantear, el senador Mier me quiere hacer una moción de procedimiento, pero quiero plantear a la Asamblea e insistir que el trámite está finiquitado. Permítame, déjeme de asaltar, pídame la palabra ya en el escaño, senador. Pídame la palabra en el escaño y se la doy. A ver, a ver, senadores, senadoras, no vamos a estar aquí alargando esta discusión innecesariamente. Les tengo una propuesta. Ahorita vamos a escuchar al senador Mier. La manera, permítame, senador Chavira, la manera en que estos trámites los hemos desahogado en una ocasión ha sido dos maneras. Simplemente se hace el recuento de los votos, se da la declaración que ya se hizo y se levanta la sesión, se ha hecho así y también se ha hecho que al término del recuento los grupos parlamentarios fijan un posicionamiento. A mí me parece que podemos perfectamente abrir una ronda por grupo parlamentario. A ver, bueno, a ver, bueno, 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 bueno. A ver, compañeros, compañeras. Primero, a ver, a ver, compañeros, compañeras. Permítame, senadora Chavira, porque va antes el senador Mier, pero quiero plantear a la Asamblea, particularmente a mi grupo parlamentario, que ambas maneras se han resuelto. Ambas maneras se han utilizado y será la Asamblea la que determine la forma en que se va a abordar. Senador Mier, ¿con qué objeto? Lo que manifesté hace 45 minutos, presidente. O sea, oye. Mire, cuando yo le pedí para hechos rectificación de hechos, es porque usted es muy generoso en la aplicación del reglamento y debo reconocer eso. Aún cuando el 39 de nuestro reglamento, específicamente el noveno, le permite a usted en sus atribuciones haber cerrado el procedimiento, usted fue generoso y lo amplió. Y eso habla bien de usted. Malo en contra mía, porque era lo que quería decirle, antes de que se le diera el procedimiento a nuestros compañeros. Pero ya que aprovecho la rectificación específica de hechos, nos estamos refiriendo concretamente a la publicidad de una reforma constitucional a dos artículos y los transitorios, 105-107. No es la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hay, qué subyace detrás de eso? Pues una necedad o un compromiso manifiesto explícito de mantener un danabiaje legal, constitucional, para proteger intereses económicos, políticos y de impunidad. Eso es lo que esconde toda esta verborrea. Segundo, hacer de manera respetuosa, que haya respeto a los derechos de autor y a lo que inspira a los autores de la ley de Dores, de Herodes, pues los inspiró el PRI, hombre. Hay que ser generosos y reconocerlo. Y hay que preguntarle a Luis Estrada en qué se inspiró, qué lo motivó, dónde estuvo su creatividad para hacer el guión de esa película. O a Damian Alcazar, porque vale la pena decirlo. Finalmente, yo quiero expresar para hechos también, señor presidente, que bien vale la pena recordar al gran García Márquez. Gabriel García Márquez, en esa fantástica novela que le motivó el premio Nobel, en Cien Años de Soledad, hubo un pasaje, el pasaje de la peste del insomnio. Hay que poner en algunas curules, algunos afiches, para que le recuerde de dónde viene, de quién son y a dónde van. Gracias, señor presidente. Muy bien. Hay varias manos más levantadas. A ver, momento. Es que hay varias manos antes de algunos que me piden la palabra. A ver, compañeros, compañeras. La declaratoria del artículo 135 constitucional. Voy a leernoslo completo. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Eso fue lo que hicimos. Si ustedes ven el artículo 135 constitucional. A ver, compañeras, compañeros. Si ustedes ven el artículo 135 constitucional, en ningún lugar plantea que haya un debate sobre este cómputo y sobre este procedimiento. Hicimos lo que establece la Constitución. Bueno, reitero, ha habido dos formas de hacer esta ceremonia, que es una ceremonia formal. Después del recuento, hemos levantado en alguna ocasión, y después del recuento ha habido posicionamientos de los partidos, que no tiene mayor incidencia en la definición de la declaratoria constitucional, sino queda en el diario de debate los posicionamientos de los grupos partidarios. No vamos a hacer aquí un debate interminable, porque no hay ese debate. Entonces, habiendo varias manos levantadas, yo antes me lo pidió el senador, bueno, es así, es así, el senador Achavira. Entonces, voy a dar dos usos de la palabra. Uno al senador Rolando Zapata, que me lo había pedido antes que el senador Angulo, y de este lado me lo había pedido antes la senadora Achavira. A ver, vamos a hacer esta… No intervendría el senador, o sí, o los dos. No, resolvámoslo, no tengo un problema. A ver, hace el uso de la palabra el senador Zapata, hace el uso de la palabra el senador Achavira, hace el uso de la palabra el senador Moreno, hace el uso de la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, y damos por terminado si la Asamblea así lo determina. Senador Zapata. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad para la moción de orden. ¿Con qué objeto, senador Zapata? Adelante. Muchas gracias, presidente. Uno, únicamente reiterar nuestra inconformidad por el planteamiento que inicialmente hizo la compañera senadora Claudia Anaya. Consideramos que era pertinente, que era procedente, que se hizo en tiempo, pero, como usted bien ya ha señalado, el procedimiento ya ha corrido. Dos, el dictamen que hoy se ha publicitado, la norma que hoy se ha publicitado, dejar testimonio nuevamente que adolece de por lo menos dos vicios de fondo. En primer lugar, toda ley y particularmente las leyes constitucionales deben de garantizar el principio de abstracción, deben de ser leyes abstractas. No pueden de ninguna manera ser diseñadas específicamente para un caso concreto. Y es público y notorio que esta ley fue diseñada, procesada e instrumentada precisamente en relación a todo el tema de la reforma constitucional judicial y a los derechos, afectaciones e implicaciones que eso daba. Número uno. Y número dos, y más grave aún, violación al artículo constitucional 14, que en el transitorio 2 se establece que todos los asuntos relacionados con este tema prácticamente serán arreglados con esta ley. Eso decía el artículo 2 transitorio. Y todos los que pasamos por un aula de derecho sabemos perfectamente que ninguna ley puede ser aplicada, mucho menos diseñada o aprobada, en perjuicio de persona alguna, de manera irretroactiva. ¡Concluyo! ¡Concluyo, compañera! ¡Concluyo, senador! Simplemente para decir, concluyo simplemente para decir, porque ya vimos que están acá las expresiones. ¡Tranquilos! Principio general de derecho. Just sempre lo quitor. El derecho siempre habla. Y a fin de cuentas, existiendo vicios ocultos en un acto jurídico, aún cuando se haya perfeccionado ya, los vicios no fenecen y en su momento se harán valer y harán caer todo. Es cuanto, presidente. Muy bien. Tiene la palabra, senadora Chavira, ¿con qué objeto? Es una moción de ilustración con... ¿Perdón? Una moción de ilustración. Moción de ilustración adelante, senador. Mire, según Celebski, un constitucionalista precisa que el poder de revisión de la Constitución se basa en la misma Constitución. Si la contradijera como tal para sustituirla por otra, se transformaría en el poder enemigo de la Constitución y no podría invocarla como base de su validez. Quien combate a un enemigo no puede pretender hacerlo en nombre del mismo enemigo. Los órganos que actúan contra la Constitución dejan de ser órganos. Y en el caso de nosotros como Poder Legislativo estamos cumpliendo. Y quiero hacerle una anotación, presidente. Usted ya cumplió de acuerdo al mandato constitucional, ya se cantó y esto ha correspondido a cumplir su fase procesal. Sin embargo, creo que la presidencia debe asegurar y garantizar la gobernabilidad y la gobernanza de este poder y de este pleno. Y por eso quiero solicitarle a mis compañeras y compañeros de la bancada mayoritaria a que seamos generosos como siempre lo hemos sido y tolerantes y porque nosotros no actuamos como lo hacían ellos, esa mayoría mecánica que atropellaba y rompía cualquier posibilidad de que la minoría se pudiera manifestar. Vamos a respaldar la decisión que tome la presidencia y si en ánimo de que siga transitando la gobernabilidad de este pleno es escuchar las voces de la minoría, creo que esa sería. Pero no está a discusión lo que usted ya cantó. Ya se tomó la determinación y esa sería mi solicitud. Muy bien. Senador Alejandro Moreno, ¿con qué objeto? Moción de orden y si puedo pasar a la tribuna. Claro que puedo pasar a la tribuna, está por dos minutos. Vamos a terminar ya en un momento con una intervención más y preguntaré si está suficientemente discutido, no el procedimiento, sino esto que estamos abordando desde hace rato. Adelante, senador Moreno. Gracias, presidente. En primer lugar, le quiero pedir si puede ser un poco generoso con su tiempo. Creo que este debate es importante para todos y pueden tener prisa ustedes en retirarse. A ver, permítame. Y quiero decirles... Permítame, senador Moreno, permítame. Yo quiero pedirle que se circunscriba al tiempo, porque todo mundo se ha circunscrito al tiempo. Soy tolerante con el tiempo, pero que se circunscriba al tiempo. Estuve a tiempo de la participación de mi compañero senador Mier, que no lo interrumpió y le pido que me permita concluir. Lo trataré de la misma manera. Gracias. Con la misma. Con la asamblea, hoy no solo es un día triste para esta república. He escuchado con atención la participación de todos ustedes. No solo sean buenos para gritar y para obedecer, sean buenos para debatir, para pensar en este país. A ustedes la historia no los absolverá, la historia los va a juzgar. Lo que han venido a decir aquí es una enorme mentira. Ustedes no tienen la mayoría calificada. Permítame un segundo, senador. Permítame, permítame. Compañeros, compañeras, vamos a escuchar. Porque se los llevaron, no por mandato del pueblo. Permítame, permítame, senador Moreno, permítame. Está detenido su reloj. Gracias, presidente. Senadora Margarita, senadora Margarita, escuchemos al orador. Escuchemos al orador. No pasa nada. Gracias, presidente. Yo lo que les quiero decir es que no pueden venir aquí a decir un gran y falso debate que han tenido. Ustedes, la mayoría calificada, no se las dio el pueblo de México. Aquí la construyeron. Se llevaron a dos del PRD, a uno del PAN, y el MC se prestó con ustedes. Entonces, no vengan a quererle mentir al pueblo de México. Hoy no estamos discutiendo el tema de la reforma, como bien se ha señalado aquí. Lo que están haciendo es un atropello a la Constitución. Es quitar no solo el régimen de oportunidades, de derechos, de libertades. ¿Por qué? Porque claramente está que en la prisa que quieren aprobar sus propuestas y sus iniciativas es porque saben, cualquier abogado aquí sabe, que al retirar ustedes el primero constitucional y al retirar el 103, está claro, clarísimo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver y por eso se admitió el recurso que se ha presentado en una acción de inconstitucionalidad. Y el que les vengan a decir a todos los que están aquí, porque lo que sí hay que decirles es que han aprendido a leer un poco mejor, porque vienen a leer lo que les dicen. Y yo quiero compartirles y decirles a todas y a todos ustedes, no permitamos que se rompa el régimen democrático. Y cuando señaló mi compañero senador, y lo aludo directamente a Nacho, cuando hablaba de la ley de Herodes, pues Nacho era presidente del PRI y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI y les puedo nombrar a todos los PRIistas que están aquí. Entonces, lo que hay que debatir es lo que es bueno para el país. Esto no es bueno para el país, compañeras y compañeros. Y hoy lo que tenemos que discutir es que fortalezcamos el régimen democrático. Destruir el sistema judicial es romper el equilibrio de poderes, es romper el régimen democrático. Y lo que no nos pueden quitar a nosotros aquí es ejercer el derecho de expresarnos. Aquí se ha cumplido el trámite y la presidencia lo ha anunciado, pero lo que no podemos dejar claro es esto que ustedes han hecho. Debemos de aclararlo y de decirlo todos los días. Están destruyendo la República, están destruyendo el sistema judicial y la historia los va a juzgar. Y nosotros daremos la batalla con firmeza, con categoría, con mucho respeto, defendiendo a nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Senador Moreno, hay dos alusiones personales. ¿De todos con qué objeto, senador Nacho Mier? Con el micrófono y por alusiones. Por alusiones, tiene hasta dos minutos. Miren, es de pena ajena que ese gran partido producto de la revolución se haya convertido en una caricatura y que el personaje que creó esa caricatura sea originario de Campeche. Lo llevó a las condiciones más deplorables que puede haber en la política, en el régimen democrático de partidos. Los postulados, su declaración de principios, su programa de acción se convirtió en leta muerta. Son analfabetas funcionales. Y esa es su historia. Jamás en mi vida política he tenido que recurrir a epítetos o he tenido que recurrir a adjetivos, porque podría haber muchos. Quizás el vocabulario amplio que tengo en adjetivos no me alcanzarían para cualificar a quien es el dirigente y lo llevó a la tumba a ese partido político. Por eso, hace muchos años, muchos nos fuimos. Yo y muchísimos más. Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez y le dimos origen nuevamente a un movimiento revolucionario en favor de las causas más nobles de justicia de este país. Y hoy, ¿qué son? A las personas se les juzgan por sus hechos. Y si lo pones en la balanza, qué triste realidad. Es de pena ajena. Y si llevan peladoras, flores, el día de muertos han colaborado en mucho a la muerte del PRI. Muy bien. Un momento, senador Moreno. Antes había sido aludido el senador López Hernández. Un momento. Adelante, senador López Hernández. Muchas gracias, presidente. Pues sí, efectivamente fui aludido por el enterrador. Siguiendo las palabras del clásico Ignacio Mier. Primero, pues nada más una moción de ilustración. Nos sobran ya dos, somos 87. Y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89. Le vamos a hacer, le vamos a hacer realidad la profecía al senador Manuel Velasco. A mí no me avergüenza. Bueno, una aclaración, nunca fui presidente del PRI en Tabasco. Fui secretario general y no me avergüenza. Lo que me avergonzaría ser hoy dirigente, incluso militante de ese partido en extinción. ¿Por qué les digo en extinción? Porque seguí atentamente el debate en 25 congresos estatales anoche y hoy en la mañana. Y me hubiese gustado escuchar ahí a los diputados locales del PRI debatir sobre la reforma constitucional. Me da tristeza ver ahora que solamente de los 25 que se votaron hoy, 25 congresos que sesionaron entre ayer y hoy, solamente en seis hay representantes emanados del PRI. Muchas gracias. Senador Moreno, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Alusiones implícitas. Adelante, hasta por dos minutos. Bueno, como hubieron dos alusiones, personales, le pido... No, es una sola, todas caen en una sola. Primero, es patético... A ver, nada más un momento, un momento, senador Moreno. No vamos a hacer reglas a modo de nada. Ok, está bien. Muy bien, muy bien. Estamos claros que ha sido siempre, cuando hay alusiones, tienen la palabra hasta por dos minutos. Adelante. Gracias. Como decía el senador Pablo Angulo, ahorita lo referimos. Es patético, porque verdaderamente hoy lo veo, que vengan con ese cinismo a decirlo, Nacho. Es increíble. El gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes. Bola de cínicos, corruptos que quieren hacer una dictadura. Por eso no fuiste candidato. Hoy, les quiero decir a todos ustedes que están aquí. Ninguno hoy de los que estamos aquí nos arrepentimos de lo que hemos vivido. la persecución política de ustedes, el ataque y la mayoría que dicen que construyeron, porque el pecado favorito del diablo es la soberbia y ya les tocará el tiempo, porque lo que hacen es no respetar y escuchar a los demás. Ustedes no obtuvieron la mayoría calificada. Ustedes se robaron la mayoría calificada primero en el tribunal, después con dos senadores del PRD, uno del PAN y el que se fue del Movimiento Ciudadano. Por eso, lo que queremos dejar muy claro aquí en esta asamblea es que estamos en contra de lo que se está haciendo en este atropello a la Constitución y a los derechos de los mexicanos, porque lo más importante para nosotros es levantar la voz, es señalar, es no permitir la dictadura, porque a eso vamos, compañeras y compañeros. Están destruyendo la Corte, están destruyendo los órganos electorales, están destruyendo el régimen democrático en este país y lo vamos a señalar cuantas veces sea necesario en esta tribuna, en México, en el mundo. Por eso, somos la burla a nivel internacional, porque no respetan el Estado de Derecho, porque atropellan las instituciones y porque hoy los que estamos aquí vamos a defender la República y vamos a defender la patria a pesar de ustedes. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, senador Moreno. Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio para cerrar este debate. no escuché ninguna alusión. Sí, claro, a ver, si hay un precedente, quiero recordarlo, de regularmente en este tipo de asambleas se plantea que no hay alusión sobre alusión, pero aquí hemos sido promotores del debate y se ha dado un intercambio de hasta dos intervenciones entre quienes se aluden y el senador Nacho Mier está pidiendo la palabra por alusiones y efectivamente fue aludido. Adelante, senador Nacho Mier. Si no más que estamos en un intercambio ¿qué hubo? Pues sí, presidente, es que el apocope de Ignacio es Nacho y eso ya no lo decidí yo. Lo que sí decidí yo es querer coincidir para fortalecer el régimen democrático de partidos con el dirigente del cuasi-extinto Partido Revolucionario Institucional. Quisiera poder coincidir pero no encuentro en toda su narrativa una sola palabra de sensatez de prudencia de introspección si hubiera dignidad política debería de verse cada mañana en el espejo y más allá de la inmensa vanidad que no alcanza ni en los mismos espejos de Versalles debería de reconocer que le hace daño al régimen democrático de partidos le hace daño a la democracia y lo más lamentable le hace daño a aquellos que simpatizan todavía con el PRI requiem para el Partido Revolucionario Institucional por culpa de su sepulturero que descansa en paz muy bien quiero permítanme un segundo permítanme un segundo permítanme permítanme un segundo ni siquiera voy a pedirle a la Secretaría que lea el artículo lo voy a leer yo en el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal para estos efectos el solicitante interviene inmediatamente después del orador en el caso de alusiones personales deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado no se consideran alusiones las referencias a personas morales como servicio parlamentario no voy a dar las palabras a todos los que me lo están solicitando porque no estamos en ese falta a ver nada más nada más nada más a ver un momento un momento fíjense lo que voy a plantear está claro que falta el senador Félix Salgado Macedonio que lo permítame un segundo permítame un segundo le digo le digo con toda claridad al grupo parlamentario respeto del partido revolucionario institucional que los que han solicitado la palabra se les ha sido otorgada y que en un recurso parlamentario digo el nombre del senador que faltaba por intervenir yo estoy cierto porque así funciona en la cámara de diputados pero no me dieron el artículo que yo solicitaba aquí que corresponde a la presidencia decidir si hubo o no alusión es una atribución de la presidencia a pesar de eso voy a darle la palabra al senador angulo y no le daré la palabra a nadie más que aluda el senador angulo si es de su partido si es de su partido senador angulo tiene la palabra por alusiones hasta por dos minutos y luego sigue el senador Félix Salgado Macedonio y ahí cierro ni siquiera le preguntaré a la asamblea si si sigo abriendo a ver me dice con razón partido verde ecologista me dijo que ellos no han intervenido en el debate y es cierto pero esta presidencia considera y es su atribución que está más que suficientemente discutido un punto que no está discusión porque el procedimiento fue realizado en tiempo y forma y determinado ya el proceso de cómputo de los congresos de los estados entonces tiene la palabra por alusiones por dos minutos el senador angulo cierra esta ronda el senador Félix Salgado Macedonio y hago una comunicación sobre este punto y santos y santas pascuas adelante senador angulo audio presidente a morena le da urticaria la verdad no soporta la crítica y los señalamientos cuando se le dice que están llevando a la perdición a la república ustedes que dijeron muchos años que iban a defender a la república hoy está claro que el día de hoy acaban de concretar la muerte del poder judicial ustedes no quieren una reforma judicial lo que a ustedes les pide su jefe es que tengan un poder judicial sometido para sus intereses por eso aunque les duela claro que la ley de Herodes está siempre en concordancia con ustedes con los priistas trasnochados que hay muchos en su gran mayoría y que bueno que se fueron a Morena y se llevaron esas prácticas porque pronto nos van a dar la razón y quiero dejar muy claro y muy preciso la instrucción en la Suprema Corte de Justicia ya se cerró aunque ustedes a través de esta de estas modificaciones constitucionales querían evitar aún violando el artículo 14 constitucional que no se resolviera está claro como lo dice el reglamento la ley reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya no está en trámite que ya se cerró la instrucción y que el próximo martes esperamos y confiamos que ocho patriotas mujeres y hombres valientes que sí creen en el poder judicial en la división de poderes en la justicia en nuestro país van a tomar una decisión porque quede claro nosotros no somos el permanente constituyente nosotros somos el poder legislativo con facultades sí de poder reformar la constitución y las leyes observando los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos otorgan que haya justicia independiente en México vamos a seguir luchando a pesar de las invitaciones que le hacen a compañeras y compañeros algunos por miedo otros quizá porque les gana la ambición pero ustedes saben que no tienen la confianza ni siquiera de la presidenta de la república y eso es de vergüenza siguen en el pasado y ahí van a pertenecer pronto al pasado senador félix salgado macedonio con qué objeto para esta moción de orden presidente adelante nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo por muchos años desde 1988 cuando llegamos a la tribuna de san lázaro arrojar dos costales de boletas quemadas porque en ese entonces se denominaban colegio electoral ellos se autocalificaban no existía el IFE no existía el INE eran omnipotentes eran poderosos y qué bueno que ahora estamos viendo estos cambios hacia la democracia y yo no quiero ser lapidario contra la minoría que hoy asiste por cierto y se agradece que estén aquí pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI ya se religió y ojalá venga otra reelección y que Alito siga ahí porque cada día se van haciendo más poquitos se le están yendo los senadores a qué partidos no sé pero ya se están quedando solos si antes cabían en una combi hoy caben en un bocho se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate no estuvieron en el debate demasiado tarde y saben que los van a regañar los van a regañar Claudio X González como van a regañar al que se fue a Madrid España como dicen estar interesados en los debates y no están el debate el debate es antes no después ya que ya votamos suficientemente discutido la secretaria ya dijo señor presidente los asuntos en cartera se han agotado entonces qué estamos haciendo aquí vámonos se acabó gracias bueno los asuntos en cartera no se han terminado y con qué objeto senador Moreno permítame no se oye por alusiones personales es claro pues no lo aludan tiene la palabra hasta por dos minutos muchas gracias presidente solo como una intervención final de lo que me ha concedido usted el uso de la palabra lo que hay que precisar en la asamblea yo respeto al senador que me antecedió en el uso de la palabra lo que quiero señalar es que lo importante lo fundamental para el grupo parlamentario del PRI era no solo precisar la posición que tenemos lo que por derecho corresponde para manifestar y decir y señalar en el debate parlamentario se acalora hay ánimos se suben los ánimos pero lo que tiene que aprender la mayoría no solo es escuchar es a debatir y por eso lo decimos con firmeza y con puntualidad lo que queremos nosotros es que se respete el poder judicial que se respete el equilibrio de poderes y nos va a dar mucho gusto porque los veo sonrientes ustedes llevan gobernando 6, 7 años gobernamos 80 les falta mucho no tengan duda no tengan duda nosotros construimos todo lo que ustedes quieren presumir pero que les quiero señalar de manera muy puntual para terminar lo que queremos en esta asamblea es que defendamos el gran interés mayor que es la república y hoy se ríen pero el día martes desde el exhorto que le hicimos a 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando le den palo a esa locura de reforma al poder judicial van a entender que el régimen y el equilibrio de poderes en México existe y sirve y cierro se ven muy mal dejen de defender a su expresidente apoyen a su presidenta son una vergüenza jamás le aprenderán lo institucional y el respeto al partido revolucionario institucional que es el padre de todos ustedes no tengan duda Senadora Juanita Guerra ¿con qué objeto? Presidente tenemos derecho a hablar somos pares senadores le estoy preguntando ¿con qué objeto senadora Juanita? ¿se le estoy preguntando? ¿con qué fundamento? ¿con qué objeto? de acuerdo al reglamento con fundamento el artículo 111 le estoy preguntando ¿con qué objeto? senadora Juanita Guerra moción de procedimiento presidente si me lo permite adelante artículo 111 de nuestro reglamento de la Cámara si me lo permite claramente esta moción es en virtud de que estas intervenciones están fuera de orden en virtud de que la declaratoria constitucional que fue realizada está ya solemnemente cantada por lo tanto no ha lugar a intervenciones de las y los legisladores es por ello que solicito desde hace tiempo porque lo digo con respeto tanto nuestro grupo parlamentario el Partido Verde también tiene voz y voto en esta Cámara como también el Partido de Morena como el Partido del Trabajo como también el Partido Revolucional y con el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional por eso si queremos respetar tenemos que empezar respetando al pueblo de México ya nos mandató y ese mandato se está cumpliendo hoy debe de ser un evento solemne un evento donde debemos sentirnos orgullosos porque ya fue cantado la solemnidad de esto la democracia de la reforma la reforma judicial fue y quiero decirles algo más presidente también como hemos dicho las mujeres aquí también tenemos voz y debemos ser un reflejo también le digo ya no voy a repetir un nombre a alguien que antecedió en el 88 yo provengo también de una mujer que ganó esa elección y por eso estoy aquí porque el pueblo de Morelos me ha dado la oportunidad de hacer su voz es cuanto presidente muy bien senadora la moción la moción realizada por la senadora Juanita Guerra es absolutamente atendible porque efectivamente con apego en el artículo 135 constitucional como lo dice en su fracción segunda el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas y eso es lo que se hizo aquí con solemnidad estando de pie todas las senadoras y senadores y se ha cumplido con el protocolo quiero también decir que esta presidencia decidió dar la palabra porque estaba siendo solicitada durante el trámite y abrió todo este debate que lo que planteó la senadora Juanita Guerra reitero es atendible porque no hay ningún debate finalmente para quienes me reclaman por lo que he estado haciendo quiero recordar lo que juré cuando tomé protesta como presidente de esta mesa directiva de la Cámara de Senadores dije protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva del Senado de la República que me ha sido conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación si así no lo hiciere que la nación me lo demande se hizo una reforma constitucional que establece que va a elegirse el primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras y eso he estado defendiendo y se acaba de hacer una reforma de la inimpugnabilidad de la constitución y se ha hecho el procedimiento correspondiente por lo anterior hecha la declaratoria constitucional en mi carácter de representante jurídico de la Cámara de Senadores con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos instruyo a la dirección jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de la de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de poder judicial y que hoy es constitución vigente y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador previsto por el artículo 135 constitucional a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de nuestra Carta Magna para que nadie se atreva a estar por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y se cumplan a cabalidad sus imperativos del 105 y 107 reformados y que son ya parte de la misma constitución al margen de la ley nada por encima de la ley nadie honorable asamblea hago de su conocimiento que para cumplir a cabalidad con máxima transparencia con la reforma constitucional en materia de reforma del poder judicial sometería a su consideración una propuesta de acuerdo para la publicación de las listas de declinaciones de candidaturas de las personas juzgadoras que se encuentren en funciones y de las manifestaciones para contender para un cargo circuito judicial diverso que realicen dichas personas así como la declaratoria de salvedad de derechos político-electorales en relación con el proceso electoral extraordinario 2024-2025 esta propuesta está disponible en el monitor de sus escaños consulte la secretaría de la asamblea en votación económica se autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite con gusto presidente consulte la asamblea en votación económica se autoriza que se integre al orden del día de hoy el asunto referido por la presidencia quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano gracias quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano quienes se abstengan a favor de levantar la mano si se autoriza su incorporación presidente está a discusión en virtud de no haber personas oradoras registrados consulte a la secretaria de la asamblea en votación económica si es de aprobarse con gusto consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse quienes estén porque se apruebe a favor de levantar la mano gracias quienes estén porque se rechace a favor de levantar la mano quienes se abstengan a favor de levantar la mano aprobado aprobado comuníquese y publiquese en la página de internet del senado las listas que contienen la información de las 828 declinaciones de candidaturas de personas juzgadoras y 30 manifestaciones para competir para un cargo o circuito judicial diverso dentro de las cuales se encuentran 11 casos con diversas observaciones de los que se dejan a salvo sus derechos político-electorales asimismo publiques el listado de las declinaciones y las manifestaciones de optar por contender en otro cargo o circuito judicial que fue remitido por el consejo de la judicatura continúe la secretaría con los asuntos de la agenda se han agotado los asuntos de la agenda presidente se cita a la siguiente sesión el próximo miércoles 6 de noviembre a las 11 horas se levanta la sesión la sesión Gracias por ver el video.